Hola a todos, gracias por acompañarnos nuevamente en esta transmisión de Crece con Pronavec. Como saben, esta semana lanzamos el concurso Beca Presidente de la República, dirigido a profesionales peruanos de alto rendimiento académico e insuficientes recursos económicos para afrontar los estudios de un posgrado en el extranjero. Estos profesionales además tienen que haber sido admitidos de forma definitiva en una de las mejores universidades del mundo. Para hablar de este importante concurso nos encontramos hoy con Ana Núñez, directora de la oficina de becas del Pronavec, y también tenemos el gusto de tener con nosotros a nuestra becaria de beca Presidente, Juliana Huarcaya Borja, que nos acompaña desde Estados Unidos. Juliana estudia una maestría en políticas públicas en la Universidad de Chicago. Bienvenidas a ambas, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Hola Carmen, hola Juliana. Hola. Ana, ¿por qué el Estado peruano lanza todos los años el concurso Beca Presidente? Cuéntanos un poco sobre los beneficios de este concurso. Bueno, Carmen, la Beca Presidente de la República es una apuesta por continuar incrementando el capital social tan importante en nuestro país, con profesionales destacados y que tienen una vocación de servicio al Perú, como es el caso de Juliana, ¿no?, que está apostando por tener mayores conocimientos para tener una mejor gestión pública, ¿no? Entonces, dentro de los beneficios que ofrece esta importante beca, que es una beca integral de posgrado, como tú bien mencionaste, es una beca integral para las 400 mejores universidades del mundo, como una de ellas donde está Juliana, ¿no? Son las 400 universidades top y se cubre desde el traslado de la ciudad donde esté, desde Lima o cualquier ciudad del país, hasta la ciudad donde va a desempeñar sus estudios universitarios, su programa donde esté. La alimentación, el hospedaje, todos los gastos académicos están completamente cubiertos. ¿Y cuál es el público objetivo de Beca Presidente? Y además, cuéntanos cuántas becas se van a entregar este año. Bueno, acabamos de lanzar ya el concurso para este año, ¿no? Las inscripciones van a estar abiertas a partir del final de este mes, el 28 de este mes, ¿no? Y estamos esta vez concursando 150 becas, 150 becas. Y estas becas, que como insisto, son integrales, ¿no? Los jóvenes solamente tienen que cumplir algunos requisitos. Uno de ellos es que tengan insuficientes recursos, ¿no? Es decir, que por ellos mismos no podrían costear lo que cuesta una de las universidades más importantes del mundo, ¿no? Pero por otro lado, tienen que ser jóvenes, talentos, que han cumplido una trayectoria de calidad educativa durante el pregrado muy buena. O en el caso, si vas a llevar un doctorado, pues que lo has transitado con muchísimo esfuerzo y has tenido buenos resultados, entonces has sido un buen estudiante. Y también hay algunos otros requisitos que tienen ya que ser admitido en alguna de estas universidades. Eso es bien importante, ¿ya? No basta que simplemente estés en concurso o tienes deseos de llevar. Tienes ya que tener una carta de admisión para este año, entre el 18 de mayo y el diciembre de este año. Pero ya tienes que tener tu documento de admisión. Juliana, cuéntanos tú un poco sobre tu experiencia como becaria. ¿Cómo lograste, por ejemplo, la carta de aceptación a una universidad como la que estás estudiando ahora para realizar este posgrado? Bueno, los requisitos de admisión varían un poco entre los diferentes programas y universidades, y ahí es importante que cada persona que esté interesada en estudiar fuera pueda informarse y hacer su propia búsqueda sobre el programa, qué programa y qué universidad es el mejor en su caso, ¿no? En mi caso, yo postulé a programas de políticas públicas a cuatro universidades de Estados Unidos y a una universidad de Reino Unido. Y les comento un poco los requisitos para quienes estén interesados en estudiar un programa de políticas públicas. Necesité tomar el examen TOEFL, que es un examen de conocimiento del idioma inglés, y lograr un puntaje mínimo de 100. También tomar el examen GRE, que es un examen en inglés, que mide las habilidades de razonamiento matemático y verbal del candidato. También tuve que redactar dos ensayos de motivación en inglés, y necesité también de dos cartas de recomendación. Una académica, que se la pedí un profesor con el cual tomé clases en el pregrado en San Marcos, y una carta profesional que se la pedí en ese entonces a mi jefe. Finalmente tuve que subir algunos documentos a las plataformas de admisión de las universidades, como son mi grado de bachiller, y mi récord académico de notas del pregrado, ¿no? Todo este proceso de postulación tomó su tiempo, fue bastante demandante. En mi caso yo trabajaba a tiempo completo en ese entonces, y prácticamente dediqué casi la totalidad de mis horas libres a postular a estas universidades, ¿no? Fue un proceso bastante difícil, pero tuve el apoyo de mi familia y de mis amigos que me animaron a seguir adelante, y gracias a ello logré ser admitida a cuatro de las cinco universidades. Entonces, finalmente elegí estudiar en la Universidad de Chicago, y no me arrepiento para nada de esa decisión, pues la experiencia ha sido y sigue siendo bastante gratificante aquí. Lo que acabas de decir creo que es bastante importante, ¿no? Antes, y como decía Ana, un requisito indispensable para poder postular a beca presidente es que el postulante pues tenga ya la carta de admisión definitiva a una universidad, a la universidad en la que va a hacer su posgrado, en la que quiere hacer un posgrado. Bueno, más o menos, ¿con cuánto tiempo de anticipación, es decir, tú ya contabas con esa carta, antes de postular a beca presidente? Yo me tomé prácticamente alrededor de un año en tratar de reunir todos los requisitos, y la universidad me dio mi carta de aceptación en marzo, y beca presidente lanzó más o menos en mayo la convocatoria. Entonces, en ese momento fue bastante oportuno el lanzamiento de la beca presidente, pero entiendo que también hay otras universidades que manejan diferentes timings, diferentes fechas. Lo importante es tener la carta de aceptación y de ahí creo postular a los diferentes tipos de financiamientos. Y en este caso, beca presidente es una oportunidad única porque, como dijo Ana, es un financiamiento muy completo. Claro, y es importante recalcar aquí que, bueno, aplicar a una de estas universidades depende enteramente, pues, del postulante, ¿no? En tu caso, tú tuviste que invertir prácticamente un año para poder postular a diferentes universidades y ser admitidas en ellas. Yoliana, otro tema que me importa y que creo que es muy importante también para todos los que nos están escuchando en esta transmisión, es el tema del inglés. ¿Es muy importante saber otro idioma, al menos un idioma más, para poder postular a un posgrado en el extranjero? Sí, yo creo que es muy importante, ¿no? Muchas universidades top del mundo dictan clases en inglés. Incluso si estas se encuentran en países como España, Francia, donde no necesariamente el inglés es la lengua principal, ¿no? El leer en inglés, escuchar en inglés, escribir, hablar en inglés, es muy importante para un buen desenvolvimiento académico en los programas en el extranjero y abre muchísimas oportunidades, ¿no? Es por ello que muchas universidades piden como requisito tener un puntaje mínimo en el examen TOEFL. En mi caso, pues, tener un buen dominio del idioma inglés me permite interactuar con profesores, con estudiantes de todo el mundo, que son parte de la universidad, y así puedo aprovechar mejor, mucho más mi experiencia aquí en la universidad, ¿no? Claro. Ana, ¿qué pasa si la maestría o doctorado a la que el interesado ya ha postulado ya inició o inició luego de la publicación de las bases del concurso? Y, por ejemplo, si esta persona cumple con todos los requisitos, ¿puede postular a la convocatoria 2020 de beca presidente? Sí, sí, sí. Claro que sí. Claro que sí puede postular y están invitados a postular, pero señalamos de nuevo, siempre que la carta de admisión, ¿no?, está comprendida entre mayo y diciembre de este año. Siempre que está comprendida en este margen, entonces sí es posible que pueda ser parte de la beca, ¿no? El inicio de clases tiene que estar comprendido entre mayo y diciembre de este año. Y los beneficios de beca presidente se otorgan a partir de que el postulante es declarado becario, ¿es así? Así es, así es. Y eso es muy importante declararlo, ¿no? Una vez que el joven acepta la beca, luego empezamos a sacar las resoluciones que los declara ya ganadores de la beca y ellos ya son parte del grupo de becarios del PRONAVEC y con ello reciben todos los beneficios que son parte de la beca. Ana, ¿y nos puedes precisar en dónde se puede ver la lista de las universidades elegibles para el concurso Beca Presidente 2020? Y también si nos puedes precisar bien la fecha de inicio de la postulación para esta convocatoria. Sí, claro que sí, Carmen. Bueno, la lista de todas las universidades elegibles de estas 400 universidades ubicadas cada uno según el ranking las podemos encontrar en nuestra página web www.pronavec.gov.pe y anunciar que ya iniciamos, ya hemos lanzado el concurso, pero inicia la postulación el 28 de este mes. Y vamos hasta el 29 de junio. Tenemos prácticamente un mes para que todos puedan inscribirse. Y como en la convocatoria del año pasado, este año también se va a buscar generar mayor participación de los profesionales que estudiaron en universidades públicas. Sí, bueno, hay un interés muy grande por reconocer que aquellos que tienen mayores brechas para poder acceder a las universidades más importantes son aquellos jóvenes que han transitado por las universidades públicas, ¿no? Entonces, probablemente no solamente hay una brecha con el idioma, como bien lo menciona Juliana, ¿no? Pero hay otro tipo de brechas también asociadas. Entonces, esta beca está apuntando sobre todo a aquellos jóvenes que han transitado por la educación en el pregrado de universidades públicas, ¿no? Y aquellos jóvenes que también han tenido cierta experiencia en la gestión pública también. Es algo que esta beca también quiere reconocer y quiere premiar a aquellos jóvenes que vienen de las universidades públicas y que han tenido experiencia laboral en el sector público también. Juliana, ya para ir finalizando esta entrevista, ¿qué consejos les podrías brindar a todos los talentos que nos están siguiendo en nuestras redes, que están viendo esa transmisión? ¿Qué les podrías decir para que ellos puedan cumplir un sueño como el que tú estás cumpliendo, que es estudiar un posgrado en una universidad top del mundo? Claro. Estudiar en una universidad top con todo pagado es desde ya un gran privilegio. Tener la ventaja de tomar clases con profesores muy reconocidos en sus respectivos ámbitos académicos y profesionales y además interactuar con alumnos que vienen de todas partes del mundo hace que el aprendizaje sea integral y muy enriquecedor, ¿no? Beca Presidente de la República, como bien lo dijo Ana, es una beca muy completa, pues CAP cubre casi la totalidad de todos los conceptos necesarios para estudiar en el extranjero sin tener que preocuparnos por el financiamiento. Es así que nosotros los becarios solo nos tenemos que preocupar por dar lo mejor de nosotros y aprovechar al máximo la experiencia en nuestros programas de maestría y doctorado según sea el caso, ¿no? Conozco casos de otros becarios de otros países que igual que yo vienen con becas de sus gobiernos y me doy cuenta que sus becas no son tan completas como la que tenemos los peruanos con beca Presidente, ¿no? Así que creo que beca Presidente es una oportunidad única que no se debe desaprovechar. Un mensaje clave es decirles a todos los que quieran postular a una universidad en el extranjero y a quienes se encuentren en ese proceso es que no se rindan. Sé que puede ser un proceso muy demandante, muy exigente, como ya lo mencioné, pero quiero decirles que todos los que estamos aquí ahorita ya en la Universidad de Chicago, al menos hemos pasado todos por ese proceso, ¿no? El mensaje es ánimo, no se rindan en ningún momento. Lograr grandes metas requiere mucho esfuerzo y al final todo esfuerzo siempre es bien recompensado, ¿no? Los animo a postular a las mejores universidades del mundo y aprovechar beca Presidente sobre todo para poder cumplir esa gran meta que sé que muchos tienen de estudiar en una buena universidad en el extranjero, y tengan por seguro que hacerlo les abrirá muchas puertas y oportunidades en el futuro. Gracias, Juliana. Ana, ¿tú podrías complementar de repente con algo el mensajito de Juliana? Sí, hago propia el llamado que hace Juliana a esta invitación. Primero, a no desanimarse, ¿no? El proceso es largo, es complejo. Aspirar esta vez a competir con los mejores profesionales de distintas partes del mundo. Puede ser muy complejo, pero vale la pena ese esfuerzo, ¿no? Y la oportunidad que tu país, que tu estado peruano te brinde una oportunidad de estudiar en una universidad de tanta calidad, con todo pagado, con todo cubierto, en mérito al esfuerzo que los jóvenes propiamente tienen, ¿no? Que ellos ya han acumulado en su trayectoria, tanto académica como profesional, es muy valioso. Entonces, reconozco y hago mío esa parte de lo que comenta Juliana, pero también me gustó mucho el llamado que hace Juliana a aspirar alto también, ¿no? Esa es una invitación también que ella hace y que me agrada bastante de, miremos ese ranking, no lo veamos como algo jano o imposible. Es posible, es real, y el año pasado, por dicha, el número de becarios que proviene de universidades públicas se incrementó notablemente respecto del año anterior. Entonces, creo que hay mucha, mucha expectativa y mucha esperanza de que cada vez más jóvenes en situación de brecha pueden llegar a transformar notablemente su vida y su calidad educativa migrando hacia las mejores universidades del mundo. Y esto, en mérito a que, finalmente, es una inversión pública, ¿no? Juliana va a venir con la maleta no solamente llena de conocimientos para ella, sino que va a ser toda una ganancia para nuestro país, porque todo lo que ella sabe va a generar muchísimo más cambio en todo el esfuerzo que desde la gestión pública estamos empujando. Ese es el objetivo de beca Presidente de la República, ganar en potencializar todo nuestro capital humano, ¿no? Con talentos que vengan, con grandes ideas, con grandes razones para movilizar a que nuestro país sea muchísimo mejor de lo que ella es. Muchísimas gracias a ambas. Ana, gracias. Juliana, gracias por participar en esta transmisión, por aclarar algunas dudas de quienes estén viendo la transmisión de todos los talentos que quieran postular a beca Presidente. Y gracias a todos los que nos han acompañado hoy. Ya saben, ingresen a nuestra página web www.pronavec.gov.pe para que se puedan enterar de todos los detalles de beca Presidente. Ya están las bases publicadas ahí. Y continúen siguiéndonos por todas nuestras redes sociales para que estén atentos a nuestras próximas transmisiones. Gracias. 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 Gracias.